Este programa está patrocinado por Caja7. Desde siempre, apoyando el sector primario. El castaño, un cultivo que en Canarias ha tenido múltiples aprovechamientos, inclusive para salvar el hambre. ¡Acompáñenos! 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 ¡Buenos días! ¿Qué tal? Ahí se forma el erizo. Luego después el erizo, si hincha bien, puede tener tres castañas, una o dos o estrellas. Mira, eso es en primavera, ¿no? Sí, exactamente. Mira, aquí mismo tiene... ¿Ves aquí? Mira, este tiene... ¿Están a punto? Sí, sí, sí. Claro, claro. Es que el erizo está maduro, ¿lo ves? ¿Ves esto aquí? Entonces esto ahora, pues hay que abrirlo o tumbarlo, ¿ves? Ahora mismo el erizo lo coge. ¿Ves que tiene dos castañas y una estrella? Esto es una estrella. Lo que está por el lado es una estrella. Si es un año bueno de castañas, tiene tres castañas. De tener una estrella, tendría... y el erizo más grande. Bueno, vamos a dejar este erizo por aquí, pero quiero comenzar a hablar... Lo que usted... De lo que yo sepa, te puedo ir contestando. Que será mucho. Bueno. Porque ¿cuántos años viniendo los castaños? Empezamos en 2008, hablando de hacer una asociación, después ya en... Pero ya usted llevaba... Sí, desde pequeño. En la castaña desde pequeño, desde pequeño porque por parte de las dos familias tenían castañeros. Es un cultivo que en Canarias ha servido inclusive para no pasar hambre. Bueno. Entre otras cosas, ¿no? Yo creo que los castañeros... se habla de que los trajeron los romanos. Pero no aquí. Los trajeron a la península. Luego después aquí, a partir de la conquista vinieron los castañeros. Y los castañeros, la naturaleza es muy rica. En la época de frío y de tal, castaña, naranja, aguacate. En el verano tenemos otra clase de fruta, que es más suave por el calor. Es algo que hemos perdido, ¿no? Porque queremos determinados productos todo el año. Y resulta que uno tiene que comerse el producto en la época que es, porque es cuando te sabe. Sí, pero nosotros... No sé, la vida moderna. Pero la ilusión nuestra ha sido de no vender castañas en noviembre y diciembre. Nosotros hemos ido a una transformación. Claro, pero ya ha habido una intervención que te permite, entre otras cosas, lo que ustedes quieren es darle valor a un producto con unas posibilidades tremendas, ¿no? Sí, sí. Grandísima, grandísima. Bueno, hablemos del cultivo. ¿La gente cómo está? ¿Animadilla? Está animada, pero tú sabes lo que pasa, que hay mucha gente que viene por la mañana, mucha gente al paro, mucha gente tal. No solo por el paro, sino otra gente que las necesita para otras cosas. Y antes que llegue el agricultor al terreno, ya pasó alguien por delante. Ya pasó alguien por ahí que... Exacto, exacto, exacto. Y dicen que esas saben muy bien, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ellos conocen, ellos conocen los castañeros, los primeros que maduran. Ya, ya, ya. Son los que tienen los sensores por ahí. Sí, exactamente. Bueno, es un cultivo con poca intervención, ¿no? Poco, poco, poco. ¿Alguna poda, alguna podita de formación? Sí, no, no, el castañero prácticamente debe de podarse, todos los árboles deben de podarse. Lo que pasa es que aquí la gente se fue a la construcción, al turismo y no se podaron. Los poda el viento, cuando viene un viento fuerte, los parte y después lo que revienta es ya la castaña mayor. Es curioso, ¿no? Eso quiere decir que nos está enseñando a qué hay que podar. La naturaleza es sabia y nos dice, yo esto no lo necesitaba. Quien los poda, entre nosotros aquí no se han podado nunca los castañeros. Prácticamente los árboles, muy pocos se han podado aquí. Ahora se ha empezado a podar, los perales, higueras, todo eso. Pero el castañero ya tan grande no se puede podar. Quizá cuando plantamos zonas nuevas, ir dándole la forma es muy importante, ¿no? Exactamente. Inclusive hasta injertarlo. No, no, hay que inertarlo, hay que inertarlo de la variedad que tú quieras. Porque si tú inertas castañeros, tal como la península lo llaman bravo, nosotros aquí lo llamamos ladrones. Es un castañero que nace de una rama y sale buscando la luz del sol y entonces resulta que ese castañero, ella castaña pero muy menuda, fea. Todos los agricultores, si te pones a mirar, ves donde se inertó el castañero ese. A una alturita así le pones las dos púas, de la variedad que a ti te guste. Porque hay muchas variedades. Ya lo encaminas de la forma que tú quieras. Exacto. Pero claro, ahora ya con las prácticas que se están dando, los cursos y todo eso, ese castañero nuevo que dices tú, se puede ir educando y sacándolo a tu forma. Bueno, yo sé que usted tiene compañeros, familias, por ahí ya cogiendo castaña, aunque esté echándole un vistazo a ver cómo está este. Sí, sí, sí. Pero en la parte de arriba hay gente cogiendo castaña, ¿no? Ya cuando vine para abajo vi gente ahí que están ya... Lo acompaño, a ver si alguna castañita cogemos. Algo hay, algo hay. Pues aquí tenemos al amigo Diego. ¿Qué está haciendo él ahora mismo? Está lateándolo. ¿Lateándolo? Lateándolo, lateándolo. ¿Qué es? Esa es la lata. Es la lata, una vara de eucalipto. Una vara de eucalipto. Sí, entonces no se le puede dar sino cuando está el erizo maduro. Es como lo que estamos viendo aquí, ¿ves? Que cae y el erizo se queda vacío porque está la castaña ya... Lo que hace es golpearla. Exactamente. En la copa, ¿no? En las ramas y cae. Exactamente. Vale. Eso es lo que estaba viendo usted abajo. Ahora mismo. Que esté el erizo para latearlo. Que esté maduro. Para latearlo. Hay también otra gente que son artistas que se suben al castañero y lo mueven. Se llama arremullales. 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 Ah, pero claro. En ramas tan grandes como esta es un poco complicado. Sí, pero hay gente que se sube a la tierna. No vamos a ver el palo grueso sino lo tierno. Es un poquito de peligro eso. Sí, es peligro, sí. Bueno, ¿qué variedad es esta? Bueno, esta variedad prácticamente es redonda. ¿Esta es la redonda? La redonda. Es la mejor castaña para comer. El agricultor tiene grande, tiene de sala, tiene mansa, tiene menuda. ¿En esta zona se dan todas esas variedades? Sí, sí, sí. Hay mulatas. Sí, sí, sí. Hay de todas esas. Lo que pasa es que el agricultor, la redonda es la más sabrosa. Lo que pasa es que para el comercio, la más bonita es la grande. Tú vas a comprar papas y no vas a comprar una papa y chica, compras una papa grande. Que compramos muchas veces por la vista, ¿no? Pero todos los agricultores tienen castañeros redondos porque es una castañera muy sabrosa. Bueno, una vez que Diego ha tirado los erizos y castañas, porque caen ya castañas también. Sí, sí. Unas caen fuera y otras se quedan dentro de los erizos. Entonces, ahora hay guantes, pero cuando no hay guantes se coge el pie y se hace así. Y se abre. Para no picarte. Claro. O la podonita. Aunque yo he visto coger usted los erizos allí. Bueno, pero porque me conocen, los erizos prácticamente me conocen. Ah, ya, ya. O sea, este... La experiencia. Bueno, hace unos años me contaba usted que se agrupan en una asociación. Sí. ¿Para qué? Bueno, pues la asociación es que esto estaba medio abandonado, entonces nos agrupamos pues para poder sacarle precio, para poder cobrar el poisecán. Entonces resulta que cogimos y empezamos, empezamos y ya prácticamente tenemos una asociación y tenemos ya un centro de transformación. ¿Cuántos agricultores? 55 agricultores. De los 600 que tiene La Matanza. La Matanza tiene 600 agricultores de castaña, pero en la asociación no hay sino 55. Dado de alta. 55. Bueno, que no quiere decir que ese resto que esté por fuera de la asociación abandone las castañas. No, 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 sino que las venden de otra forma, que nosotros estamos pensando en que se van a ir incorporando ahora en la asociación. Porque los objetivos de la asociación es, en primer lugar, que esto, la gente volviese a darle valor a este cultivo y después comienzan ustedes a pensar que la castaña se puede aprovechar de múltiples formas. Todo, todo. Cuéntenos. Todo. Mira, la castaña prácticamente, nosotros ahora ya tenemos una máquina y en esa máquina pues es una clasificadora, la limpiamos y la vendemos en la casa comercial. Esto no deja ser propaganda, pero nosotros la castaña la vendemos y perdimos. Va con su nombre, va con todo y se sabe que la castaña de centejo está ahí, ¿no? Entonces después la menuda, pues esto estamos en la feria y ahora todavía, este año no vamos a empezar, pero ya el próximo año empezamos. Esa menuda se pasa a un secadero, se seca y después la castaña que es prepararla, se pela y se tuesta y se sacarina. Que es lo que vamos a ver después al parte de ellos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Creo que veo por allá a los amigos Isidro y Tansy esperándonos para que, para, ¿qué viene ahora? Bueno, ahora una vez que, una vez que Diego la ha tirado... Pasen, aquí no molestan, ¿eh? Aquí no molestan. Una vez que... Aquí hay que seguir trabajando. Porque esto es un peligro, ¿sabes? Porque te cae en el cuello y por eso todo el mundo usa sombrero, ¿sabes? Porque te cae un erizo y... Para el golpe. Y ahora el erizo está, vamos a llamarlo, más suave. Porque ha llovido. Pero cuando no ha llovido, que está seco, eso es como los erizos del mar. Eso pica un montón, un montón, ¿no? Entonces ellos estaban esperando que latearan un poco y ahora pues empezamos a apañar. Mira, en el mismo camino, ¿ves? Que hay un montón de castañas porque estaban aquí en el camino. Lo van pisando, como decía usted. Exactamente, sí. Y sacándole todas las castañas. Mira, al estar el erizo maduro, cuando mueven el castañero o él le toca con la lata, al caer se desgrana. Se echan fuera las castañas y las coges limpitas, ¿ves? Bueno, Laureano, una vez que se cogen las castañas, ¿hacia dónde van? Al centro de transformación, que es donde se clasifican y donde se le da el peso a cada socio. Yo quiero ver eso. Pues en marcha. Venga, vamos a ver ese momento. Condicionalidad. La condicionalidad es el conjunto de obligaciones que los agricultores y ganaderos deben cumplir para poder cobrar las ayudas de la Política Agraria Común, PAC, que desde su creación han adquirido cada vez mayor importancia los objetivos de desarrollar el bienestar del mundo rural, mejorar la calidad de los alimentos y asegurar la protección del medio ambiente. Bueno, mira, esta es la máquina que yo te estaba explicando, es una de las principales, la primera está en Canarias, y mira la suerte que tenemos, tenemos al concejal aquí. Ah, perfecto. Vamos a saludarlo. De acuerdo. Luego nos vemos, ¿no? Ahora nos vemos. Venga, gracias. Hola. Concejal, esto ha costado lo suyo. Sí, sí. Y no digo dinero, digo mucho esfuerzo, ¿no? Sí, ha costado creer primero en ello, que no es poco. Hace unos cuantos años. Hace unos cuantos años, ya desde el 2006 hicimos un viaje a la península en el cual con el embrión que teníamos a la Asociación de Coselleros pues estábamos un poco queriendo industrializar lo que es el sector de la castaña. Vimos en el Bierzo unas experiencias interesantísimas y las trasladamos aquí. Realmente llevamos desde 2008 con proyectos y llevamos batallando, comprando suelo, que está en un sitio muy bueno en el sentido de que está en el centro del municipio prácticamente. Muy cerca del Mercadillo, que es una zona que ya la gente frecuenta. Exactamente, está en una zona importante y llevamos pues desde 2008 tocando puertas y la verdad que no nos han abierto muchas, por no decir ninguna, tanto en el gobierno como en el Cabildo y lo que hemos aprovechado pues con nuestros propios recursos, pues poco a poco, como hacen la gente que trabaja y gestiona bien. Año a año pues hemos ido haciendo fase a fase lo que es la obra, pues un año hicimos el desmonte, otro año en la estructura, ahora le hemos metido mano a la planta de envasado y clasificación que ya está en funcionamiento, aunque está a falta de maquinaria. En el futuro nuestra idea es que en breve poder acometer lo que es la planta de transformación y lo que es a posteriori lo que es la planta ya de puesta en venta y lo que es la zona de degustaciones, de delicadeza y demás. Quieren ustedes darle todo el ciclo, desde el cultivo que lo tienen aquí, llegar aquí, transformarla o que salga el producto así, quieren buscar todas las posibilidades que tiene esto. Queremos rentabilizar al máximo el trabajo agrario y que el valor añadido del producto sea el máximo posible porque con ello solo van a haberse beneficiado los agricultores, no va a haberse beneficiado nadie más y eso es muy importante. Si se beneficia alguien más, el paisaje y por tanto toda la isla de Ternillo. Bueno, yo he tenido al Ayuntamiento de La Matanza en ese pedestal porque es de los ayuntamientos que le dan el valor exacto que tiene la agricultura y esos hombres y esas mujeres. Yo entiendo que sí y lo hemos demostrado con hechos, no con palabras. El otro día decía el alcalde que no somos de panfletos, somos de obras y de acciones. Pues tenemos desde un mercadillo El Agricultor que es un referente en el norte de Tenerife en el cual hace 15 años ya lleva un funcionamiento y se ha invertido una cantidad importante de dinero para que haya una superficie de venta idónea, con instalaciones correctas, con una comodidad, con un aparcamiento. Con un número de visitantes enorme. Un número de visitantes superior a los 3.000 por el fin de semana y ya lleva acumulados más de 2.300.000. Un número de visitantes y compradores porque cualquier persona que yo me incluyo en ellos que viene a visitar estas instalaciones salimos con nuestras bolsitas de productos de esta zona. Sí, señor. Y eso es lo que se quiere. Lo que se quiere con este tipo de obras y de industria lo que se quiere es poner en valor un cultivo que tenemos ahí, que tiene potencialidad y que podemos trabajar para que genere trabajo, renta al agricultor, paisaje e incluso industria como es este caso. Industria de transformación. No nos podemos quedar en vender la castaña en fresco, que es algo que ya a través de una SAT que estamos trabajando en convertir lo que es la actual asociación, va a ser ya una realidad y de hecho ya lo es en una cadena de supermercados a la isla de Tenerife. Pero lo que queremos es transformar el producto y generar que la castaña esté durante todo el año en el mercado a través de castaña en vacío, a través de harina, a través de todos los productos que se pueden obtener a partir de ella y por tanto rentabilizar mucho más el producto y alargarlo en el tiempo. ¿Eso qué llevará? Pues llevará una parte importante que es que ya tenemos la industria, vamos a tener las herramientas para comercializarlas y va a llevar, desde mi punto de vista, la plantación de más castaña. Que sea inmejante a incorporarse. Sí, sí, sí. Esa es la potencialidad que tiene este cultivo. Y otra de las cosas que se quiere hacer con este centro es toda esa fruta que en la medianía se está cayendo del suelo desde hace muchos años, como ya sean las peras, sean las ciruelas, sean las melocotones, manzanas, pues transformarlas. Porque realmente los agricultores no las recolectan porque no tienen ni canal de comercialización, ni les es rentable coger un peral, lo que es la producción de un peral, pero sí es rentable para una SAT agrupar toda esa producción, transformarla o venderla en fresco y darle salida de alguna forma. Y eso solo va a generar trabajo, no va a generar otra cosa. Eso es importante. Yo no quiero interrumpir más esta larga jornada de trabajo, que sé que lo hemos pillado aquí, pero que rápidamente al campo, al mercadillo. Quiero darte las gracias, no solamente por esa apuesta que sigue haciendo, en este caso, el ayuntamiento del que tú formas parte, de su corporación, sino darte las gracias por permitirnos entrar a ver esta realidad. Nada, gracias a ustedes. Muchas gracias. Yo sigo por aquí porque me debe estar esperando Don Laureano. Pues nada, yo voy a dar una vuelta seguramente por la zona del mercado y nada, los dejamos ya con Don Laureano que él sabrá explicar. Muchas gracias amigo. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Está demostrado que una alimentación sana y equilibrada, basada en el consumo de frutas y hortalizas, favorece nuestra salud y bienestar. En el sector agrario canario trabajamos para ofrecerte productos frescos, singulares, de calidad y con las máximas garantías de seguridad alimentaria, obtenidos mediante prácticas sostenibles que protegen la biodiversidad y contribuyen al desarrollo de la economía canaria. Nuestra tierra es tu despensa. Elige productos locales. Un beneficio para nuestra salud, economía y medio ambiente. Es un mensaje de Asaga. Laureano, oye, ya lo veo ya preparado. Bueno, pues sí, mirando las máquinas y está el chico trabajando también, pues entonces hay que dar un vistacito. Bueno, quiero que me cuente un poquito lo que usted le llama sueño. Sí, para mí es un sueño. Esto, ver, estábamos en un local que nos tenía el ayuntamiento también prestado, pero esto ahora es una realidad, esto es un sueño. Está flotando de ver cómo está funcionando esto aquí, lo amplio, lo bonito. Antes venían los colegios, teníamos problemas con los niños y ahora no, esto es muy amplio. Entonces aquí, de lo que vimos de arriba, la castaña pasa por un proceso de limpieza, luego después ya se le firma el vale al socio y ya se tiñen las mantas porque nos faltan máquinas. Entonces después la castaña viene aquí, sigue pasando la cinta esta de alimentación, que pasa a la máquina esta que es la primer clasificadora que tenemos aquí en Canarias. Entonces esto, la suciedad toda la pasa aquí, la va dejando atrás, todo lo sucio primero, lo pasa eso, después tiene cuatro medidas. O sea, tiene cuatro tamaños, entonces va equilibrando la pequeña. Aquí entra, digamos que la masa en bruto, ¿no? En bruto, en bruto. Llega aquí esta torba y aquí se va separando por medida. Por medida, por medida. Pero este año ha venido la castaña grande, mira todo lo que se ha hecho, mira que hay un palé, otro palé y mira la que hay menuda. Bueno, entonces, ¿no? Que la necesitamos para tostar. Porque la grande no es muy buena para tostar. Vale. Entonces, estas torbas todas tienen por allá una bandeja, que tú quieres sacar una, abres la bandeja un poquito, y entonces la cinta de alimentación te la va llevando a la otra cinta. Y continúa el proceso, ¿no? En la otra cinta, que es la que alimenta la máquina de envasado. Ya es como la recta final del proceso, ¿no? Sin ninguna otra intervención, todo de forma mecánica, ¿no? No, no, antes había que hacerlo a mano, ahora estamos haciendo esto. Esta máquina nos falta de poner a nueva también, porque ya tú sabes, son productos que tienen que estar en acero inoxidable. Claro. Entonces estamos pendientes, pero claro, hay tantas prioridades ahora que no se puede. Pero vamos sacando, vamos sacando. Entonces, en esta recta final caen nuevamente en esta torba y en la cinta esta las conduce ya al envallado. Aquí sí necesitamos el hombre, que es el que ya va haciendo las mallas según como la quieras. Si la quieres de un kilo, dos kilos, cinco kilos. El peso total que queremos hacer, ¿no? Entonces, mira, entonces esto... ¿Ves? Este es el producto final. Este es el producto final que ya son... Viene con su etiqueta. Viene con el código AR. Hermosa. Hermosa, hermosa. Muy bonita. Por eso te digo que las castañas están muy bonitas este año. Una calidad estupenda. Este, digamos, que es el producto que se le está llevando a las grandes superficies. Sí. ¿Solo de este pesaje o...? No, no, no. De momento nos han pedido de cinco kilos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta castaña recogimos ayer, los jueves. Recogimos ayer jueves. Se hizo la limpieza del agua. Se secó. Y hoy el chico, porque aquí lo que trabajan son los socios, ¿sabes? Esto es una asociación sin lucro. Aquí no hay nadie de fuera. Para poder sacar el producto de cada uno. Nos vamos turnando. El más que tengo que estar soy yo un poco para controlar las cosas. Entonces, ya hoy la recogió. Ahora se echan a la torre. Y hoy... O sea, que en 24 horas tenemos... No, esta tarde sale otra vez el coche ya para ir perdiendo cargados con las castañas. Bueno, y nosotros vamos a festejar este sueño que ya se ven los frutos. Que ya se ven los frutos. Con un vasito de vino. Correcto. Y probando una castañita. Correcto. Ya procesada. Dedil. Trozo de madera de brezo de forma cuadrada o triangular. Con una muesca exterior. Que se pone en el extremo de una soga. Para evitar que esta se rompa al apretar el as. Altos de icó de los vinos y valle de la orotava. Las labores de carga y de logística en el agrocanario. Implica muchas veces el que se generen canarismos propios. O se dé significado propio a palabras que en otros contextos geográficos. poseen una significación diferente. Consume papas de Tenerife. Haz girar tu mundo. Productos Tenerife Rural. Frescos comprometidos. Cabildo de Tenerife. Cu collisions que llegamos a parcer. Coriques de proceedings. Sonido. Sonido. El jardín. Y ahora. Ver. Mas que ver probar todo ese esfuerzo que han hecho ustedes, na? Bueno, pues tú sabes que por lo menos, que menos que el trabajo que hemos hecho de probar una castañita, probar una gotita de vino, que no se pueda beber mucho, pero sí. Bueno, Laureano, ¿qué se siente después de tantos años ver ya el principio de los frutos? Porque esto no ha terminado, aquí falta. Aquí falta mucho, pero estamos súper contentos de ver esta ignoración, de ver esto aquí. Es que es un sueño, es que ver esto... Yo me imagino que habrá muchos compañeros de la asociación que pensaban que aquí no se llegaba. No, prácticamente te digo una cosa. ¿Alguno se aburrió? Sí, bueno, han seguido, pero gracias al ánimo del ayuntamiento que ha estado detrás de nosotros siempre, nos ha ofrecido el local antiguo que era muy tal, agua, luz, no, no, tal, o sea, que nos ha ayudado mucho. Y el alcalde desde el primer momento ha apostado por el edificio y ya nos prometió de que incluso en un corto tiempo estaba la segunda planta y la tercera terminada. Que ese es el final del sueño. Pero yo antes quiero preguntarte, ¿las cosechas, por ejemplo, este año en comparación con otros años, cómo ha estado? Un poquito menos, la calidad superior, pero un poquito menos, pero es de naturaleza que los castañeros no echaron erizo. Los frutales hay años que... Exacto, como la viña, como cualquier árbol. Que tienen que cuadrar mucha. Exactamente. La temperatura, la humedad, pero la temperatura y la humedad en un momento en particular, en la floración... Exactamente. Cuando está en el cuajado del fruto. En la floración fue cuando falló un poco esto. Pero la calidad, te digo, bueno, la estás viendo, la calidad estupenda, estupenda. Muy hermosa, nosotros tenemos la clasificadora y prácticamente el calibre más pequeño hay muy poca. Y la salida, hablemos de comercialización. Hay una parte que se comercializa directamente sin pasar por aquí, indudablemente. Sí. Pero a través de ustedes, ¿cómo es eso? Bueno, nosotros prácticamente con quién más estamos de Scuriperdí, ¿no? Después tenemos también que no podemos dejar la feria. Tenemos que tener la feria, que también viene la gente. Mercadillo, ¿tenemos su permiso? Sí, 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 sí. Que me voy a inyugar y... Por favor, por favor. ¿Sabes qué? Viene la gente a través de ustedes y de los medios de comunicación, están viendo todo esto. Que la feria va a ser el 22 y 23 y la gente está viendo en sus casas eso. ¿Dónde nos vamos? A La Matanza y traemos castaña. Entonces nosotros tenemos que tener castaña, porque hay también agricultores que tienen castaña en el mercadillo. ¿En el propio mercadillo? En el mercadillo. Hay agricultores que tienen castaña y las venden ahí, ¿no? Pero la asociación tiene que tener castaña ese día para que la gente no se quede sin castaña. Bueno, antes hablábamos de darle más valor a este producto que no solamente como castaña, o sea, como el fruto en sí, sino seguir dándole valor. ¿Licor de castaña también en la asociación? Sí, en la asociación. Tenemos licor de castaña, también tiene castañas en almíbar. ¿Castañas en almíbar? Sí. Esto es riquísimo. Bueno, esto nosotros prácticamente no valoramos estas cosas aquí, pero la gente que va a la península y las compra en el corte inglés, las compra a un precio superior al que nosotros podemos poner esto aquí. O sea, es que esto se le puede sacar mucho rendimiento. Porque ustedes cuando viajaron a península había sinfín de productos en torno a la castaña. Nosotros estuvimos en una cooperativa, sabes que las naves esas no son naves de estas, son naves de la plancha esta que ponen, gigante, pero no esto. Y entonces estamos hablando de que el director de aquello que estaba llevando aquello nos dijo que estaban enmallando 900 y 1000 toneladas de castaña. ¿Toneladas? Toneladas. Estaban mandando para Rusia para montones de... Yo quiero, para Rusia, este mensaje no va a llegar. No, no va a llegar. Pero en Canarias, que afortunadamente nos están viendo, queda el mensaje, el mensaje de una cantidad de hombres y mujeres que están intentando que un cultivo que ha sido tan importante siga siendo importante. Bueno, nosotros prácticamente desde que empezamos, empezamos un grupo de personas ya un poco mayores y la ilusión nuestra era defender los castaneros. Lo que fue de nuestros antepasados, que daba mucha comida y mucho dinerito también. Pero ¿qué pasó? Que llegó la época del turismo y de la construcción y mucha gente se olvidó. Bueno, para que quede el mensaje, vamos a brindar con vinos de la zona, con castañas, de la zona, porque este sueño que ha comenzado a ser ya realidad, termine algún día y vendremos otra vez a ver esa realidad. Bueno, nos faltan muchas cosas. Nos faltan muchas cosas porque nos falta una máquina que nos hace falta para lavar y secar, nos hace falta una máquina de la pesa, ya más moderna, que haga falta y siga siendo. Entonces, yo te digo una cosa, esto es una cosa que como hay mucha gente que nos va a estar viendo, yo creo que alguien tendrá que tener en cuenta de que esto está en la matanza, pero no es para la matanza. Esto es para la isla de Tenerife. Y para Canarias. La comarca, exactamente. Entonces, castañas solas no vamos a transformar. Necesitamos todos los pueblos y todos los ayuntamientos y todos los agricultores. Vamos a quedarnos con ese mensaje, vamos a despedirnos con otro brinde. Vale. Salud, la vea. Salud. Todos estos aspectos fisiológicos, botánicos, históricos, permiten concluir que estamos ante un valioso elemento patrimonial de nuestros montes. Apostemos por lo nuestro. Este programa está patrocinado por Caja 7. Desde siempre, apoyando el sector primario.